Esta guitarrita es mi aporte para la campaña rey. Este es mi aporte a la paz, y espero que este instrumento sirva de algo como un aporte para la paz. Hola, mi nombre es Sara Bernal y estudio Comunicación Social. Me encuentro trabajando en una campaña de responsabilidad social a cargo del cantante César López. Él es un músico muy pacifista, siempre como que le ha gustado mucho el tema de la reconciliación, de la violencia acá en Colombia, y pues siempre ha trabajado en prueba de hecho. En estos momentos trabajo con una productora que se llama Negrita Films, estamos produciendo como tal la campaña, la campaña se llama RE, cuando la música nos habla, y trata sobre la recolección de instrumentos musicales para llevarlos a diferentes zonas post-conflicto del país. Ha sido una experiencia muy bonita porque ver como la emoción de la gente, tan solo llegar aunque sea con una guitarra, pues es como esa ilusión de que sí se puede hacer algo para el país. Digamos, como que sí se dan cuenta que la gente se preocupa por los jóvenes, más que todo porque la idea es como que ellos no caigan en las armas. Pues los invito a todos a donar un instrumento, no sé si tienes alguna guitarra en casa guardada que ya no uses, la flauta que te pedían en el colegio en primaria que pues la tienes ahí todavía guardadita, la puedes traer, nos escribes a aporta.regalauninstrumento.com, no se olviden de buscarnos por el fanpage como RE, la página web de nuestra campaña es www.regalauninstrumento.com, ahí encuentras la información más amplia sobre la campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!